hola bienvenidos a mi canal hola mi gente hermosa bienvenidos a mi canal hoy les quise grabar un vídeo hoy voy a hacer un sencillo caldo de camarón y ya aquí tengo ya las verduras cortadas este voy a agregar zanahoria una calabaza 2 2 papas y aquí tengo 2 libras de camarón este yo lo compré congelados porque como estamos en cuarentena sólo pude agarrar los que ya vienen congelados entonces es muy sencillo lo que voy a hacer porque eso es todo lo que tengo en la casa voy a tratar si es que me sale porque como tampoco no tengo el paso de aquí vamos a ver a ver cómo nos sale por acá ya puse a cocer los tomates puse tres tomates tres chile cojillo dos chile pasilla así va quedando mi caldo este como les dije como no tenía el paso te tuve que agregar cilantro ahorita ya no voy a esperar como cinco minutos y ya agrego los camarones aquí ya tengo mis nopales cortadas ya listas ahorita las voy a lavar y a ponerlos hacer un ratito solo lo voy a poner por media hora creo porque como la voy a este cocinar con huevo entonces más aparte voy a hervirlo aquí están mis nopales ya casi listas ahorita le voy a agregar huevo aquí ya tengo listas ahorita poco así o pez series chile chile Hola, buenos días mi gente, bienvenidos a mi canal, hoy es 28 de marzo 2020, hoy como ya llevamos dos semanas en la semana, como estamos en cuarentena, entonces hoy mi esposo pudo ir a traer unas carnes que nos faltaba, entonces fui a comprar pollo y hoy voy a tratar de hacer moles, por acá ya puse a cocer los pollos y acá ya tengo mis condimentos listos, ya tosté las almendras, cebolla, amonjolín, por abajo tengo ajo, pimienta, canela, comino, están hasta abajo pero ya, y por acá ya puse a remojar los chiles, también ahorita voy a hacer unas tortillas hechas a mano, mi esposo pudo agarrar nada más una mensa, entonces él trajo solo una y pues voy a tratar de hacer tortillas también para acompañarlas con el mole, espero que salga rico el mole porque es la primera vez que lo voy a hacer. por acá ya tengo mi masa lista, este ya hice las bolitas también no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.